En las profundidades del océano, donde las corrientes marinas se esconden reinos secretos y criaturas místicas, se desarrolla la fascinante historia de la sirenita. Esta narrativa, rica en dualidades y contrastes, nos lleva a explorar dos mundos completamente diferentes, el océano y la tierra, la libertad y la restricción, lo familiar y lo desconocido. La historia de Ariel, la joven sirena que anhela explorar el mundo de los humanos, nos invita a reflexionar sobre los contrastes que definen nuestra existencia y las dualidades inherentes a nuestros deseos y decisiones. Con todo esto, empecemos. La historia comienza bajo el mar, en el reino de Atlántica, gobernado por el rey Tritón, un monarca severo pero justo. Su hija menor, Ariel, es una sirena curiosa y aventurera, fascinada por el mundo de los humanos. A pesar de las advertencias de su padre sobre los peligros de la superficie, Ariel colecciona objetos humanos y sueña con vivir fuera del agua. El contraste entre el mar y la tierra es evidente en la vida de Ariel. El océano, vasto y libre, simboliza su espíritu indomable y su deseo de explorar. Sin embargo, esta libertad es paradójicamente una prisión, ya que Ariel está restringida por las reglas de su padre y las limitaciones físicas de su especie. Esta dualidad entre el deseo de libertad y la realidad de la prohibición crea un conflicto interno en Ariel, que se siente atrapada entre dos mundos. El deseo de Ariel de conocer el mundo humano se intensifica cuando salva al príncipe Eric de un naufragio y se enamora de él. Este encuentro aviva su anhelo de pertenecer al mundo de la superficie y, evidentemente, desesperada por cambiar su destino, Ariel recurre a Úrsula, la bruja del mar, quien le ofrece un trato. Ariel podrá convertirse en humana por tres días a cambio de dar su voz. Si en ese tiempo logra que Eric la vese con amor verdadero, podrá permanecer humana para siempre. Si no, será esclava de Úrsula. La transformación de Ariel simboliza una dualidad profunda, la elección entre la identidad y el amor. Al perder su voz, Ariel renuncia a una parte esencial de sí misma, destacando el contraste entre su forma de sirena y su deseo de ser humana. La voz, que representa su identidad y su capacidad de expresarse, se contrapone al nuevo mundo que anhela explorar, donde deberá encontrar nuevas formas de comunicarse y conectarse con Eric sin palabras. El tercer acto se centra en la lucha de Ariel por ganarse el amor de Eric y la batalla final contra Úrsula. A pesar de la pérdida de su voz, Ariel utiliza su ingenio y valentía para acercarse a Eric. Sin embargo, Úrsula, que ha estado manipulando la situación para asegurarse de que Ariel falle, se presenta como una competidora directa al corazón del príncipe. El clímax de la historia resalta el contraste entre el bien y el mal, el amor genuino y la manipulación, y es por eso que Úrsula, con su poder oscuro y engañoso, representa el abuso de poder y la corrupción, mientras que Ariel, incluso sin su voz, encarna la pureza de intención y la valentía. La batalla culmina en la derrota de Úrsula, pero no antes de que Ariel y Eric demuestren que el amor verdadero trasciende las barreras físicas y las limitaciones impuestas. En el desenlace, Ariel es transformada nuevamente en humana, esta vez por el amor y el sacrificio de su padre, quien finalmente comprende el profundo deseo de su hija. Esta resolución destaca la reconciliación de las dualidades presentadas. Ariel logra unir su amor por Eric con su identidad, encontrando un equilibrio entre el mundo marino y el terrestre. Con todo, La Sirenita es una historia que explora de manera profunda la dualidad y el contraste en la vida de su protagonista. Desde el principio hasta el final, Ariel navega entre dos mundos, enfrentando los conflictos entre la libertad y la restricción, la identidad y el amor, el bien y el mal. Su viaje nos enseña que las dualidades son una parte intrínseca de nuestra existencia y que encontrar el equilibrio entre ellas es esencial para alcanzar nuestros sueños y comprender nuestra verdadera naturaleza. A través de Ariel aprendemos que el deseo de explorar lo desconocido y la valentía para enfrentar los desafíos pueden llevarnos a descubrir quiénes somos realmente y dónde pertenece, evidentemente, nuestro querido corazón.